La prueba de matemáticas fue aplicada este miércoles en los centros educativos del país. Por ejemplo, en el colegio La Asunción, 80 estudiantes se enfrentaron el examen desde las 9 de la mañana. A la salida la pregunta obligatoria es, ¿cómo les fue? Siento la verdad que me fue muy bien la preparación que llevé estos últimos días y creo que fue la mejor, la verdad. Junto con mis compañeros, uno se esfuerza para eso y uno en estos últimos dos años para eso es que se prepara más que todo. Me fue bien, la verdad la preparación que tuve me ayudó bastante, el compromiso que tuve con mi profesor y demás personas, entonces siento que me fue bien. No estuvo fácil, pero más que todo con la preparación y con la ayuda en Dios creo que sí se puede lograr. Bien, por dicha, gracias a Dios estuvo fácil. ¿Estuvo fácil? Nos esperamos bastante, sí. Siento o sentimos que algunos se han apresurado, que no se han tomado el tiempo debido, pero bueno, todo responde a la personalidad y a lo que cada quien haya sentido que haya rendido en la prueba. Vamos a esperar ahora el resultado. ¿Y cuál fue la parte más complicada de la prueba de matemáticas? Al final la probabilidad fue lo que más me costó, tal vez porque me faltó reforzarlo un poco, pero igual siento que me fue muy bien. Para mí la parte más difícil fue probabilidad, también un poco de geometría analítica. Fue el final, que ya estamos cansados, pero gracias a Dios pudimos, yo pude terminar y salió todo bien. Aunque esta materia siempre fue sinónimo de preocupación para el director del Colegio de la Asunción, siempre lo más complicado es el primer examen por un tema de ansiedad. Creo que el día tenso es el primero, ayer. Es la incertidumbre, es la experiencia nueva de todos y cada uno de los muchachos. Ya hoy los notamos más tranquilos, ya saben más o menos cuál es el procedimiento administrativo. Y eso viene pues a favorecer, obviamente matemáticas, siempre hay un fantasma detrás de la asignatura, ¿verdad? Por el grado de exactitud que tienen que ver en los procedimientos y no es un asunto de solamente memorizar. Ya los jóvenes cumplieron español y matemáticas, pero aún restan cuatro exámenes más. Sí, faltan las otras materias, sin embargo ya me he preparado bastante para las materias que quedan y siento que ya pasaron como los exámenes más difíciles, la verdad. Conforme van pasando los días, ellos van afianzándose y van viendo que en realidad las pruebas no son cosas de otro mundo, que es lo que se han venido rindiendo durante los cinco años de secundaria y poco a poco ya ellos se van familiarizando. Las últimas pruebas ya uno nota un ambiente de mayor tranquilidad en ellos. Este jueves es el turno de Estudios Sociales.